La compraventa de viviendas acelera su caída interanual al 32% en febrero. Este retroceso es superior al de enero cuando la compraventa bajó un 26% y con él estas operaciones se encadenan ya 12 meses consecutivos de descensos. De las más de 30.700 operaciones, el 53,5% se realizaron sobre viviendas nuevas y el resto sobre inmuebles de segunda mano. La mayor parte de las transmisiones por compraventa durante el segundo mes del año, en concreto el 85% fueron viviendas libres. En total, la compraventa de este tipo de viviendas bajó un 32,4% hasta superar las 26.000 operaciones, en tanto que las transacciones de las protegidas sumaron más de 4.000 con un descenso del 28%. En febrero, el mayor número de compraventa de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en Baleares y La Rioja. Casi el 60% de las operaciones efectuadas en el segundo mes de 2012 se registraron en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Las regiones que realizaron un menor número de compraventa de viviendas en febrero fueron La Rioja, Cantabria y Navarra.